Música 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 ¿Necesitas transportar tu mercancía comercial, paquetería, compras en línea o cajas de ayuda familiar desde Los Ángeles, California a El Salvador? No te compliques. Confía en los expertos. Confía en Global Service Express. Global Service Express es una empresa de carga y courier acreditada por el TSA de Estados Unidos, lo que nos brinda acceso a múltiples líneas de carga y pasajeros para transportar tu mercancía de manera rápida y eficaz. Contacta a Global Service Express al número de WhatsApp 213-393-4918 en El Salvador al 699-8832. Búscanos en Facebook como Global Service Express Inc. Y en Instagram como Global Service Express. Global Service Express. Tranquilidad. Entregas seguras en tiempo récord. En el 2021, nos heredaron una red vial totalmente deteriorada, sumida en el abandono por casi 30 años. A nadie le importó mejorar la calidad de vida de los santanecos. Ahora seguimos cambiando esa realidad gracias a nuestro histórico Plan Santa Ana Sin Baches, con el que hemos pavimentado las calles de importantes colonias de nuestra ciudad morena. Y no descansaremos hasta llegar a las zonas que más lo necesitan, porque nos hemos convertido en la alcaldía mejor equipada de todo el país, lo que nos permite responder a las necesidades de los santanecos. Seguimos construyendo la nueva Santa Ana que todos merecemos.